Bienvenidos a Infórmate, estas son las calientitas del día. Tú te expresabas muy mal de Cristian Cueva. Mis orígenes son serranos, soy serrana, mucha honra. Tengo mis raíces bien plantadas, amo mis raíces y yo jamás me expresaría así de nadie. Por más me hayan hecho daño o no me hayan hecho daño, esas no son mis palabras y eso quiero que por favor queden en claro. Espero, de verdad, de corazón, que la persona en mención lo toque y sea sincera. Eso no es verdad. La persona en mención, Cristian, Cristian Domínguez, has dormido con él hace poco. La persona en mención sigue durmiendo bajo su mismo techo. Le hemos visto que llega después de un concierto a las 4 de la mañana, llega a dormir ahí y ahora es la persona en mención. ¿No? En clave, ¿de qué? Hay que hablar. Yo jamás soy una provinciana y jamás, esas no son mis palabras. Soy serrana. Y si lo ha dicho tu marido, ha dicho que así te expresaste. Asqueroso, enano, cholo. Así, ese asqueroso, ese enano, ese cholo ha venido a verme. Yo sí le creo. Yo sí creo que te expresaste así. Ay, no, yo soy serrana, pero es que los serranos a veces, los cholos, a veces nos olvidamos que somos cholos. Claro, los cholos son los que más cholean. Sí. Yo a veces también choleo. A mí misma me choleo. Yo siempre digo, soy chola, pues. Antes que me cholee el resto, choleo yo. Chola, provinciana, huachana, sí, eso soy. Pero eso de decir el cholo este, no sé, de repente alguna vez en mi vida me ha salido, ¿no? Pero por alguien que ha sido tu pareja, porque ha sido su pareja, Cristian Cueva, ella lo ha aceptado públicamente, se fue donde el marido y le dijo, ay, ese cholo, ese asqueroso, como más dijo Cristian Domínguez, ese enano ha venido a verme. Bueno, le debió de ver eso de asqueroso, de cholo y de enano, le debió de ver, más que verle eso, le debió de ver cuando se metió con él, que él tenía familia y que estaba con una mujer y que encima la mujer en esa etapa estaba esperando hijos. Pero en fin. Y síguenos para más videos aquí en Infórmate.